Música Todos los sindicatos que representamos a los trabajadores de la sanidad pública de Canarias queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad. El próximo jueves 29 de noviembre del 2012 realizaremos una gran marea o marcha blanca por la sanidad pública. La manifestación saldrá el jueves 29 de noviembre a las 18 horas desde la Plaza de las Ranas, recorrerá la calle Triana y León y Castillo y terminaremos en la delegación del Gobierno, Plaza de la Feria. Queremos denunciar el gran deterioro que está sufriendo la sanidad de nuestro archipiélago. El Gobierno de Canarias no está priorizando. Han cogido una gran tijera de podar y con un criterio únicamente economicista se han dedicado a recortar. Los responsables sanitarios de Canarias se dedican a tomar decisiones desde los grandes despachos y en estos últimos cuatro años de crisis han demostrado que sobran por su ineptitud y su incapacidad para resolver los problemas. El CEPCA, COVAS, la coalición SEMSAP-SECIC, Intersindical Canaria y después están la Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias, la asociación que aglutina el Real de las Palmas al movimiento vecinal, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Foro Social Canario en Defensa de la Sanidad Pública, ATAC y Abierto, que hoy no podían estar aquí de mañana por ser horario laboral, pero Abierto a más organizaciones, tanto de usuarios como de defensa de la sanidad pública. La compañera Carmen Nuez, en representación de todos los sindicatos, es quien va a hablar en primer lugar y va a centrar un poco el objetivo de lo que pretendemos hacer con la marea blanca que convocamos para el jueves de esta semana. La compañera les explicará detenidamente qué nos lleva a programar, convocar e invitar a toda la ciudadanía de esta isla a esta marea blanca en defensa del sistema sanitario público. Ya hoy aquí ha salido una idea, por eso es bueno reunirnos y hablar las cosas, de mantener una estabilidad, unos contactos estables para el futuro, tanto de los usuarios, de las asociaciones de defensa de los usuarios, como del movimiento vecinal de esta isla, junto con los sindicatos codo a codo, en defender el sistema sanitario que tenemos. Le paso la palabra a Carmen Nuez. Bernardo, agradecerles la presencia a los medios informativos que están aquí. Como también decía Bernardo, un hecho importantísimo y es que nos hemos podido poner de acuerdo todos los sindicatos que tenemos representación en los trabajadores de la sanidad. Y lo que queremos manifestar es que el gobierno de Canarias no está priorizando temas de gran importancia, tanto para la salud de los residentes de los canarios, de los residentes en nuestras islas, de la población inmigrante que vive con nosotros, han cogido una gran tijera de podar y con un criterio únicamente economicista, se han dedicado a recortar unidades, servicios, pruebas complementarias, material, quirófano, sin contar jamás con los profesionales y los usuarios y sin tener en cuenta las necesidades reales de nuestros enfermos. En esta época de crisis, que es penosa para todos, los responsables sanitarios se han dedicado a tomar decisiones acompañados con una multitud de asesores que no conocen el día a día de los centros, tanto de los centros de salud como los centros de atención especializada, demostrando claramente que sobran por su ineptitud e incapacidad para resolver los problemas que tenemos. No les tiembla tampoco el pulso para recortar los derechos laborales de los trabajadores de sanidad que están mal pagados y situación precaria. Piensen que ya partíamos de una situación desfavorable porque estábamos a la cola a nivel europeo y a nivel de todo el territorio español en el número de profesionales de la sanidad por habitante. O sea que todo esto nos lleva a una situación de precariedad absoluta. La sociedad canaria debe saber que todos los profesionales sanitarios, absolutamente de todas las categorías, somos los que estamos salvando este sistema ahora mismo con más buena fe que otra cosa. No va a ser posible seguir conservando la calidad asistencial si se sigue maltratando a los trabajadores. Cada vez tenemos contratos más precarios, a veces es por día, por guardia, por hora, o por lunes a viernes no te pago los fines de semana, etc. Y todo es saliendo del paso con una improvisación absoluta en un tema tan delicado como es la sanidad. ¿Cómo van a gestionar la sanidad si no saben cada día quién va a tener que estar trabajando en un hospital o en un centro de salud? Desde 2010 a los trabajadores de sanidad nos han ido rebajando nuestras retribuciones. Ya hemos perdido el 29% de nuestro sueldo de media. Han reducido nuestro sueldo base. Hemos perdido las pagas extras, las pérdidas de incentivos. Tenemos congelada la carrera profesional. Nos han disminuido la guardia. Han incrementado la hora de jornada laboral ordinaria. Hemos perdido días de libre disposición. Nos ponen a veces peros para formarnos cuando tienen que ser profesiones que estén totalmente al día. Ahora añadimos más problemas y ya a nivel estatal nos hacen pagar unas tasas para pedir justicia cuando la administración vulnera nuestros derechos laborales. Resaltar también que está la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años. Esto va a ocasionar una merma importante en el número de trabajadores que trabajamos en sanidad porque la tasa de reponer esos profesionales que se van a jubilar es del 10%. Entonces, por cada 10 personas que se jubilan van a contratar a una. Y no van a contratar a nuestros jóvenes que la mayoría de las ocasiones se tienen que marchar. Gente bien formada y cualificada se tienen que marchar a otros países para poder tener un puesto de trabajo digno. Con los recortes que nos vienen en el proyecto de ley para 2013 en materia sanitaria por el gobierno de Canarias, hay que decir que hay una disminución en sanidad del 1,66%, que significa 40.800.000 euros menos de lo que ya nos habían recortado. Para el Servicio de Canario de Salud se cifra esta reducción en un 1,07%, que serían 27.700.000 euros menos. Y con respecto al capítulo 1, que es el que paga el personal, la reducción sería de 10.500.000 euros para atención especializada y 5.700.000 euros menos para la atención primaria. Por todo esto que hemos más o menos a grandes rasgos comentado, es por lo que estamos hoy y aquí. Es un problema que nos afecta a todos. Nosotros, los trabajadores de sanidad, porque somos los que estamos sufriendo todos estos recortes laborales, y por la repercusión que va a tener en los pacientes y usuarios, es decir, en toda la población. Traemos algunos ejemplos sangrantes de la realidad, porque no queremos ser cómplices de la administración. Están organizando fatal lo que es el servicio, tanto por la Consejería de Sanidad, por el gobierno de Canarias, y por los recortes que nos vienen del Estado. A pesar de que estamos haciendo un trabajo inmenso, y que todos tenemos más horas de trabajo y más carga asistencial, las listas de espera están aumentando de forma importante. Tengan en cuenta que cuando la administración las hace oficiales, primero pasan por un periodo de maquillaje y por un periodo de manipulación, pero que ya no engañan a nadie, porque nuestros pacientes saben lo que están soportando con las listas de espera. Sí hay que decir que últimamente en algunos servicios se han dado la instrucción de que no se añadan pacientes a la lista de espera. O sea, que hasta enero no apuntemos nadie en la lista. Si hiciéramos un corte ahora, sería un fraude, porque hay mucha gente que está esperando, pero no está en la lista de espera oficial. Pasa, por ejemplo, en rehabilitación, en ciertas patologías quirúrgicas y en algunas pruebas complementarias. No podemos ni queremos callarnos ante muchas situaciones que estamos sufriendo los profesionales y nuestros pacientes. A modo de ejemplo, las colonoscopias, que es una prueba importante para el diagnóstico de ciertas patologías, potencialmente graves, está teniendo una lista de espera de ocho meses. Las prótesis traumatológicas se están poniendo con criterios economicistas y no con criterios clínicos. ¿Quién debe tener una prótesis clínicamente? Lo están haciendo solo para temas económicos. Tener en cuenta, además, que en este tema también de prótesis, también tenemos que contar con las sillas de ruedas, que en el decreto hablan de accesorios, como si fuera un iPad que nos podemos tener como un accesorio. No, no, esto es una cosa que para una persona de movilidad reducida es importantísimo. Hay una elevada lista de espera para la realización de pruebas radiológicas. Esto es la paradoja más grande. Tenemos a nuestros profesionales a veces quietos, con aumento de jornada laboral, con los aparatos quietos, y resulta que salen cientos de pruebas diagnósticas de radiología a la calle, a centros concertados y privados. Alguien nos tiene que explicar ese coste-beneficio de sacar esas pruebas a la calle. Tenemos muchos pacientes que vemos con horror como se les están poniendo problemas y mil trabas en el transporte sanitario. Sangrante resulta en los pacientes que tienen que acudir a hemodiálisis, que tienen que ir tres veces a semana, y los pacientes que tienen que ir a rehabilitación. La atención primaria no se queda atrás en este problema. Estamos ya casi convertidos en los ambulatorios antiguos. Ya las medidas preventivas, la educación, la promoción de la salud, casi no la podemos ni realizar, porque se nos va el día en estar viendo pacientes a demanda. ¿Cuál es el problema que vemos con esto? Patologías importantes, como la diabetes, que es tan prevalente en Canarias, llegará un momento que se complique la diabetes, al paciente le irá muchísimo peor y a la larga la sanidad será muchísimo más costosa. Si bien es verdad que toda la patología tumoral y los cánceres tienen prioridad a la hora de operarse, hay que denunciar que estamos teniendo problemas con algunas intervenciones quirúrgicas, que si ser graves, al demorarse tanto en el tiempo para operarse, están llegando más complicadas y con mayores problemas. ¿Qué decir de la sanidad de los niños? Ustedes han asistido como población a una consejería que ha preferido alarmar primero a la población, porque no nos ha dejado otra opción, que sentarse primero a hablar con los profesionales que llevaban esta unidad y con los padres de los niños afectados, que yo creo que son los que tienen la voz más importante. Que no se olviden nunca nuestros gestores que manejan dinero público y que no lo pueden manejar unilateralmente. Con respecto a nuestros mayores y a las personas con dependencia, estamos sufriendo verdaderos problemas, sabiendo todo ya de antemano que la ley de dependencia en Canarias está a la cola del Estado. En cuanto al trabajo que realizamos, todas las categorías profesionales, no estamos hablando aquí de una u otra, todas, tenemos un problema importante. A esta administración le importan más los números, las estadísticas, que los usuarios y sus trabajadores. Por otro lado, queremos que se explique dónde está yendo todo el dinero que se están ahorrando en sanidad. En farmacia, en atención primaria, se han ahorrado más de 52 millones de euros en lo que va de año. Ha sido muy importante el tema también de la receta electrónica. No estamos negados a tomar medidas de gestión eficaces. Pero, ¿dónde va todo el dinero que se ahorra? Si siempre se llenan la boca de decir que son recursos para mantener los servicios esenciales, más esencial que la salud. Y aquí estamos denunciando lo que está pasando. Se están ahorrando dinero al centralizar las compras, al poner menos material a disposición de los hospitales y centros. El ahorro de energía. Se ha ahorrado muchísimo dinero quitando personal y contratando el personal de forma muy limitada. Queremos saber dónde está yendo todo ese dineral, si es que solo se está yendo para pagar una deuda. No vamos a permitir que nos sigan mintiendo. Están desmontando y deteriorando la sanidad. Esto tiene una hoja de ruta trazada que ya se va viendo claramente y aquí lo único que se hace es recortar, recortar, sabiendo nosotros que lo que hay que hacer es gestionar mejor. El verdadero gestor se nota en la época de crisis. Cuando hay mucho dinero es fácil gestionar. Ahora es cuando tendrían que dar la talla a los verdaderos gestores. Nunca debemos permitir perder un servicio público y esencial que si todos lo pensamos es el mejor, el más preciado por cada uno de nosotros. A cualquiera de nosotros nos preguntan y siempre decimos lo mismo. Mientras tengamos salud, pues es que eso es lo que vamos a perder, la salud. Por todas estas cuestiones y muchísimas más que sería largo enumerar en una rueda de prensa, queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad. El próximo jueves 29 de noviembre de 2012 vamos a realizar una gran marea blanca. ¿Blanca por qué? Porque fundamentalmente es el color de nuestros uniformes, es el color de la sanidad. Y queremos invitar a toda la población que nos unamos, como nos hemos tenido que unir muchas veces a defender otras cuestiones, y que si quieren les invitamos a que vengan vestidos con ese color, que se vea el blanco en esa manifestación en defensa de la sanidad pública. Resumiendo, la manifestación saldrá el jueves 29 de noviembre a las 18 horas, a las 6 de la tarde, desde la Plaza de las Ranas, recorrerá las calles Estriana y León y Castillo, para terminar en la delegación del gobierno en la Plaza de las Ferias. Mucho énfasis que sea unitaria, y no lo creemos de verdad, es unitaria en el aspecto sindical, porque aquí estamos todos los sindicatos del sector. Les recuerdo, para los medios que han llegado por último, UGT, Comisiones, CEPCA, COVA, SEMSAP, SESIC, Intersindical Canaria, Movimiento Vecinal y distintas asociaciones de usuarios. Ahora ellos van a tomar la palabra brevemente, pero yo sí les quería decir que en el manifiesto que estamos esbozando, decimos una cosa, terminamos el manifiesto de la siguiente manera, si hay alternativa, y en la calle los ciudadanos europeos, vamos a cambiar la realidad actual. Han habido distintas marchas blancas en Canarias, la última en Tenerife, muy exitosa. A 1 de diciembre va a haber otra marcha blanca en La Palma. A esta hora se ha iniciado una huelga general indefinida en la sanidad pública madrileña. Estamos coordinándonos al máximo, porque como muy bien planteaba Carmen, no es, el sistema sanitario público, y yo siquiera al final les entrego el manifiesto, se ha demostrado que es la base fundamental para el desarrollo del estado del bienestar. Es un sistema sanitario público que al que asistimos se pone en marcha una campaña privatizadora, con una estrategia clara, que es reducir progresivamente la capacidad asistencial, tanto en atención especializada como en primaria. Y queremos recalcar aquí el tema de la atención primaria. Suele salir en muchas ocasiones la lista de espera en los hospitales, la lista de espera para acudir a la especialista, y la gran cenicienta del sistema son los compañeros de atención primaria que están hoy aquí representados también por todos nosotros y directamente por esos profesionales. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es, tenemos las ratios en estos momentos de personal en Canarias más bajas de todo el estado en todas las categorías profesionales. una OPE que vergonzosamente se inició en el año 2007 y todavía no ha finalizado. En esta comunidad autónoma, del periodo 2012 al 2013, se han reducido los presupuestos en 3.634 millones de euros. y todavía continuamos dando dinero a expuertas a la sanidad privada concertada cuando estamos en condiciones, ahora que la crisis arrecia, de asumir perfectamente toda una serie de pruebas y de intervenciones que podemos hacer en el sistema sanitario público. El ejemplo de las asociaciones de cardiopatía congénita y de corazón y vida de usuarios ha sido muy importante porque es la primera vez en Canarias que asociaciones vecinales y de usuarios consiguen echar para atrás, proponiéndonos encerrarse y demás a todos los sindicatos del sector, el cambiar decisiones de la administración. Y esa es otra idea que hoy queremos dejar clarísima y darle la voz a ellos, al movimiento vecinal y a las asociaciones de usuarios, a la ciudadanía, será la ciudadanía de Europa. Y ayer hemos tenido una gran elección en Cataluña. Podremos tener el mensaje que queramos. El gobierno de Ciudad Arturma se ha caracterizado por una privatización a ultranza de la sanidad pública. Ha tenido un castigo en las urnas, aunque abanderemos lo que queramos, la bandera que queramos coger, los ciudadanos son muy sabios y quitan y ponen gobierno. Estamos muy esperanzados los ciudadanos europeos en cambiar las cosas y las estamos cambiando. Nosotros, como tiene que ser, estamos a favor de la marea blanca. Denunciamos una vez más que los recortes vuelven a afectar a aquellas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. En este caso, personas con diversidad funcional y personas mayores, mayoritariamente. Por ejemplo, en el decreto de sanidad, dice, y es la palabra que utiliza, que las sillas de ruedas pasan a ser accesorios, las sillas de ruedas y la prótesis de los amputados. Y si una silla de ruedas es un accesorio, una persona usuaria de una silla de ruedas, ¿qué es para este gobierno? Bueno, desde luego, personas no creo que sea consideradas. Porque se está hablando de algo tan básico como es lo que nos va a permitir desarrollarnos como personas y tener una vida digna. O volvemos a la época en la que estábamos todos encerrados, pudriéndonos en una cama, sin ningún derecho a nada. Decir también que la ciudadanía no está soportando un copago, está soportando un repago. Todos los ciudadanos estamos pagando dos veces. Estamos pagando con nuestros impuestos la sanidad y encima con un repago. En el caso de los medicamentos, según la pensión, tienes un tanto por ciento que pagarte los medicamentos. En el caso de las sillas de ruedas, con el nuevo decreto puedes llegar a tener que pagar hasta un 90% de lo que vale una silla de ruedas. Una silla de ruedas eléctricas, la más barata, vale 3.500 euros. La inmensa mayoría de las personas con diversidad funcional, la paga no supera los 400 euros. Entonces, a nosotros que nos expliquen cómo puede suceder esto. Decir también que los recortes, desde hace más de dos años, empezaron con las personas mayores, con las personas con diversidad funcional, por ejemplo, no sufragándole los empapadores. Los empapadores antes se les daba, los centros de salud, se los daban a aquellos usuarios necesarios, mayoritariamente encamados. Esto dejó de suceder hace dos años. Nosotros, como no puede ser de otras maneras, estaremos en esa marea blanca y abocamos a toda la ciudadanía que esté en esa marea blanca, porque no se puede jugar con la salud. Y esto yo creo que es una manera encubierta del sistema de quitarse del medio a aquellas personas que supuestamente les generan más cargos o para que esta sociedad no tiene valida, como pueden ser las personas mayores y personas con diversidad funcional. Es una manera de hacer exterminio. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos añadir a lo que ya han dicho los compañeros? ¿Quién conoce mejor cuál es el problema de la sanidad que los profesionales de la sanidad? Pues lo conoce también como ellos el pueblo, el pueblo que necesita precisamente de la atención de esos profesionales y que está viendo cómo de un día a otro va perdiendo cualidades, va perdiendo calidad en los servicios que recibe. Por tanto, creo que todos mis compañeros, sobre todo los vecinos de esta ciudad, estarán de acuerdo en que si no nos colocamos al lado justamente de quienes nos dan la atención a la salud, pues difícil camino vamos a recorrer en un futuro muy próximo. Por tanto, ¿qué tenemos que decir? Que estamos al lado de los profesionales, que tenemos que defender la sanidad pública como un derecho, un derecho que tenemos todos los ciudadanos y por tanto, que sobre todo lo estamos viendo ya en aquellos colectivos que tienen más problemas, cuáles son normalmente los niños, cuáles son normalmente las personas mayores. Cada vez estamos viendo cómo a estos colectivos se les está rebajando la atención y como vecinos tendremos que estar ahí con nuestra voz y atender a todas aquellas llamadas de aliento, de apoyo que nos estén dando desde los profesionales de la sanidad y al margen de lo que ellos nos pidan, nosotros mismos tenemos que alzar nuestra voz pidiendo a este Gobierno y al Gobierno de Madrid que mantenga los servicios de la sanidad pública con la atención primaria que es fundamental y sobre todo prestando cada vez mayor atención a la prevención de la enfermedad. Curar en salud es un axioma que no lo han inventado ahora, ya desde la antigüedad lo conocían y tenemos que potenciarlo en el día a día. Así es que mi llamamiento a los vecinos es que estemos el jueves a las 6 de la tarde en la Plaza de las Ranas para apoyar no sólo a estos profesionales que están defendiendo la atención que se nos da, sino por propio egoísmo, porque es nuestra salud lo que estaremos defendiendo en la calle, en el día a día con nuestra voz. Muchas gracias. Gracias.